Eso ya está solucionado. Gracias. Bueno, con vuestro permiso. Vamos a continuar con las charlas. Agradeceros vuestro interés, vuestra participación. En esta segunda charla, por así decirlo, vamos a pasar a otra fase. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando un poco de la situación en la que la Administración, en la que ustedes, como gestores de la contratación, teníais, por así decirlo, un rol activo a la hora de poder tomar determinadas decisiones o pensar, configurar, en alguna manera u otra, la contratación administrativa. Ahora voy a comentaros la segunda pata. Es decir, la pata en la cual la Administración, por así decirlo, es la víctima de determinadas conductas que pueden realizar los dictadores. Esto viene de un esfuerzo que está haciendo la CNMC para posibilitar que las unidades tramitadoras puedan dar cumplimiento a la disposición adicional vigésimo tercera del texto refundido de contratos, que –no sé si lo habrán tenido la oportunidad de leer– obliga a la unidad a comunicar a la autoridad de competencia cualquier tipo de indicio de infracción de la competencia que tenga lugar en la licenciación pública. Con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de la dificultad, ya de por sí, con todas las complejidades que están poniendo de relieve que implica la contratación, el que encima del órgano tuviese constancia de ese tipo de indicios, de cosas raras que pudiesen aparecer a lo largo de la licenciación. Entonces, es por esto que estamos aquí, para intentar facilitar un poquito su conocimiento, su información al respecto y, en un momento determinado, puedan, sin ningún tipo de compromiso, como comentaré más adelante, transmitir ese tipo de indicios, ese tipo de sospechas, de rumores, de cosas raras que puedan surgir en su licitación. Yo trabajo en la dirección de competencia, que en la estructura –les comento un poquito rápidamente– dentro de la CNMC somos los que vamos a detectar ese tipo de indicios, de prácticas, vamos a hacer las inspecciones en las empresas, vamos a montar el expediente sancionador y elevamos el consejo para su potenciar resolución sancionando a determinadas empresas. Por una parte está la dirección de promoción, que es la que se encarga de este ejercicio de promocionar lo que son los mejores criterios para favorecer la competencia y nosotros, por así decirlo, somos ya la parte sancionadora más agresiva, por así decirlo, con respecto al exterior. Entonces, mi charla va a tener tres patas, por así decirlo, principalmente va a ser qué es el concepto de esto de la manipulación, de qué estamos hablando. En una segunda parte vamos a hablar de los indicios más habituales, es una lista que no será cerrada, pero vamos a hablar de los más habituales que pueden surgir a lo largo de la contratación y, en un tercer punto, vamos a hablar de los tres ejemplos típicos de expedientes que hemos tenido y que han sido sancionados, en los cuales había la presencia de una manipulación por parte de los licitadores. Entonces, ya sin más demora, vamos a la primera de ellas, es qué es el birrigging. El birrigging es el término anglosajón con el que se conoce la manipulación de la licitación pública. No me cabía, sinceramente, la manipulación de la licitación pública es un concepto muy amplio y, aparte, con la complejidad de la licitación pública, la contratación administrativa con sus modalidades, sus variedades, verán que es tan complejo y tan diverso la posibilidad de manipulación que era mejor un concepto más limitado que agrupe todo tipo de prácticas englobadas en este concepto. Pero, sobre todo, nosotros consideramos que este tipo de manipulación es un cártel. Es un cártel de empresas, en el sentido que nosotros lo utilizamos. Nosotros consideramos que es un acuerdo secreto entre dos o más competidores para eliminar la competencia en ese mercado. Es decir, fijando precios, repartiendo ese mercado, limitando la distribución, esos competidores van a eliminar la competencia. Y la competencia sería en este mercado, es decir, en el mercado de la licitación pública del Ministerio del Magrama. Imagínense que hay dos o tres oferentes que son los principales en este mercado y, en un momento determinado, dicen que vamos a ponernos en común, vamos a dejar entrar una guerra de precios, una subasta que lo único que implique sea una bajada excesiva de nuestros márgenes de beneficio, porque se adjudica a un precio muy bajo, en detrimento de nuestros beneficios, con los mismos costes que tenemos que soportar. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que es preferible cooperar a competir. Y ustedes no se enteran, ustedes son víctima de esa manipulación, de esa colusión acordada entre las principales empresas en esa concreta licitación. Imagínense, no está pasando, por supuesto, de encomiendas ni demás, pero imagínense que hay dos o tres empresas que son las principales, pues son las únicas que tienen capacidad de solvencia para hacerlo. Y, en un momento determinado, son las que pueden ponerse de acuerdo e intentar, a veces con éxito o a veces sin éxito, manipular en su beneficio dicha licitación. Las consecuencias de esta manipulación van a ser dos. Lógicamente, para ellos van a ser el beneficio ilícito, es decir, el precio al que van a ser adjudicados va a ser mucho mayor al que tendrían, en ausencia de esa colusión, en el ejercicio normal de una licitación pública con competencia, es decir, que entre ellos hubiese determinadas sinergias, determinados movimientos de cara a ser el adjudicatario y, por tanto, bajar, apurar sus criterios de adjudicación, tanto el precio como los criterios técnicos. Es decir, hay empresas potentes que quieren instalarse en España en entrar en mercados concretos que no están y, a lo mejor, tienen estrategias agresivas de entrada en las cuales prefieren ganar menos, bajar su margen y empezar a adquirir cuota de mercado que no lo tuviesen. Entonces, esos beneficios son los que se intentan que la Administración pueda conseguir a través del fomento de la competencia en las licitaciones públicas. Y la otra cara es los perjuicios presupuestarios, es decir, lógicamente, si ellos ganan mucho más, consiguen un precio de adjudicación mucho más alto, pues nosotros somos los que vamos a sufrir ese perjuicio en el sentido en que nuestro presupuesto va a sufrir las pérdidas. Es decir, podemos tener un remanente para destinarlo. Es un dinero de los ciudadanos, es un dinero que cuesta mucho ganarlo, cuesta mucho pagarlo y recaudarlo, para que se pueda, digamos, gastar de esa manera, a lo mejor, sin criterios de competencia y sin que las empresas hagan ese esfuerzo en mejorar su calidad, mejorar sus condiciones económicas ofrecidas a veces al único cliente o al principal cliente que hay de ese mercado, como puede ser la Administración Pública o un ministerio en particular. Entonces, una vez que tenemos claro este concepto, grosso modo, este concepto de la que es la manipulación, el BIRRIG y la manipulación de la licenciación pública en su totalidad, es decir, aquí no piensen únicamente en un abierto, en un restringido, sino todo tipo de licenciación pública puede ser objeto de manipulación por las empresas, vamos a hablar un poquito de los tipos de manipulación que se pueden dar más habitualmente. son tipos que no son excluyentes unos de otros, sino que pueden ser muchas veces, se pueden presentar de una manera conjunta y que son los que caracterizan a este tipo de expedientes que solemos analizar. El primero de los supuestos son las ofertas no competitivas. Este es un supuesto bastante genérico que hace referencia a todo ese tipo de ofertas que no pretenden ser las adjudicatarias. Son ofertas de acompañamiento, que ellos llaman, son ofertas de pega, son ofertas falsas, o sea, son ofertas que pretenden dar la apariencia de competencia para que el órgano de controlación, un momento determinado, tenga el expediente chequeado, en el sentido de que tenga las tres ofertas que necesito o todas presentan su oferta porque así no se nos ha solicitado y, por tanto, haya ese simulacro de una licitación en competencia, cuando realmente no lo es. Esto lo vamos a ver en una variedad, yo casi se da en todos los expedientes, en todos los procedimientos de adjudicación. Lo veremos en los abiertos, pero también en los negociados e incluso en los menores. En el sentido de que las empresas, una vez que ellos tienen ya manipulados la licitación, tienen que aparentar, lógicamente, porque tampoco son tontas, que efectivamente hay una competencia entre ellas y lo que hacen es presentar ofertas no competitivas, pues, ofertas manipuladas para la desaparición. Este tipo de big rigging, de manipulación, lógicamente se va a dar junto con otro tipo. El siguiente de los supuestos es el reparto. Claramente, ese es otro ejemplo típico de manipulación en la licitación pública. El reparto puede ser muy diverso. El reparto puede ser de solicitación, el reparto puede ser una licitación que adjudique el magrama, que tenga únicamente, no tenga lotes, por ejemplo, y las dos o tres empresas que estén presentes en el mercado decidan, por ejemplo, que lo gana uno al máximo precio, el resto presenta ofertas, y luego, posteriormente, entre ellos, se lo subcontratan o se lo reparten. También sí que ustedes lo puedan conocer. Será en el caso. Aunque es verdad que la ley exige para su contratación en cesión la aprobación previa del órgano de contratación, pero, a veces, intentan y sortean ese conocimiento. El reparto también puede ser más fácil si hay varios lotes. Y esto también es, a veces, más habitual. Un contrato de gran importe en varios lotes, pues, empresas, que únicamente se presentan a varios lotes, y si son tres empresas, dos, cada una gana un par de lotes de la licitación. E incluso puede ir más allá. Incluso su ministerio puede ser, a su vez, víctima, por así decirlo, de un reparto mucho más global, con criterios geográficos, con criterios funcionales. Es decir, bien porque el ministerio del Magrama está en Madrid o porque la obra está en esta comunidad autónoma, en este cuadrante norte-sur-este-oeste de la geografía española, puede que caigan dentro de esos criterios de reparto. Son diversos los criterios con los que ellos se reparten los mercados, por cliente, por tipo de cliente, por dónde está la obra, por el ámbito de influencia geográfico de la prestación del contrato. Pero puede ser, a su vez, ese tipo de licitación en la cual los licitadores se han repartido el contrato y ustedes, por así decirlo, van a ver que no hay una oferta competitiva, que no hay una licitación competitiva, porque previamente ellos se han repartido. Hay uno que tiene que ganar, que es el que va a ganar, gracias a la complicidad del resto, presentando ofertas no competitivas. Y, a cambio, esa otra empresa, cuando tenga que competir en otra área de influencia, en otro cliente o en otra zona geográfica, pues va a cooperar para que, efectivamente, sea la otra parte la que gane con su connivencia. Este es el otro supuesto típico de manipulación de la licitación pública. El siguiente, la fijación de las ofertas. Lógicamente, para manipular las ofertas y para hacer cumplir un acuerdo de reparto entre las mismas, va a ser necesario que se fije artificialmente las ofertas económicas y técnicas, principalmente las características económicas. Esto es lo que nosotros asimilamos con la fijación de los precios. Las empresas, cuando funcionan en el mercado, en su mercado privado, tienen que fijar su política comercial de manera independiente, de manera autónoma. No puede venir alguien de fuera que les diga que tu precio tiene que ser este, tu precio es el otro. Ellas, cuando se presentan a un cliente a una licitación, tienen que fijar de manera autónoma e independiente su oferta. Y, lógicamente, no lo van a hacer si están formando parte de un mecanismo de reparto o un mecanismo en el cual se están presentando ofertas no competitivas de acompañamiento para cumplir ese acuerdo que tienen entre ellas establecido para obtener el máximo beneficio, es decir, el precio de adjudicación más alto posible, con la baja menor posible, y, entre ellos, no incurrir ningún tipo de guerra de precios. Para hacer esto, va a exigir un trabajo, a veces, muy complejo. Imagínense ustedes en las licitaciones en las que van por precio unitario, que en una variedad muy grande del objeto de la contratación, pues esto va a implicar que las empresas tienen que comunicarse mucha información, tienen que reunirse muchas veces, pasarse la información en cuadros Excel, en hojas, es decir, qué precio va a presentar cada una de ellas, qué margen tiene que poner cada una de ellas para, por así decirlo, facilitar y no poner en peligro esa manipulación que tiene establecida. Eso va a ser una ventaja para nosotros, de cara a la detección y la sanción, porque a veces el reparto es muy fácil, en el sentido de decir, oye, yo me quedo con el norte, tú con el sur, tú con el este. Y ahí, con eso, con una reunión de los tres máximos directivos de una empresa, es suficiente para repartirse el mercado. Pero a veces, cuando estamos repartiendo, por ejemplo, la licitación en la cual hay 300 tipos de productos que están adquiriendo a un precio unitario, pues esto exige pasarse cuadros, rendirse cuadros, reunirse para ir punteando cada una de las ofertas, porque si no, es muy difícil de implementar. Esto es el tercero de los tipos de que, como ven, van muy relacionados y se puede que, si se presenta una, es posible que se presenten el resto. Finalmente, el otro tipo, gran tipo, tampoco son categorías maximalistas, es decir, estos son supuestos más habituales, pero hay veces que la manipulación también puede ser de otro tipo, ¿vale?, pero son los más generales. Son los consorcios ilícitos. Con esto me refiero principalmente a las UTEs y a las superaciones de interés económicos no justificadas y, por así decirlo, sospechosamente realizadas. Somos conscientes de que las UTEs es un mecanismo lícito, legal, reconocido en el texto refundible de contratos. Es un mecanismo que facilita a las pequeñas empresas, medianas empresas, que a veces no cumplen con toda la solvencia y los requisitos para poder entrar en esa licitación porque por su experiencia, por su antigüedad, por demás, no pueden, eran independientes y entonces tienen que juntarse y el crear un consorcio es la única manera de poder entrar a una licitación que de otra manera sería imposible. Ningún problema al respecto. Es decir, nosotros ahí no tenemos ningún tipo de observación. No obstante lo anterior, aquí estamos refiriéndonos a otro tipo de consorcios. Imagínense mercados en los cuales hay dos, tres empresas con capacidad, con experiencia, clasificadas para poder ser licitadoras y adjudicatarias del contrato que han sido adjudicatarias en años anteriores. Es decir, que han tenido experiencia en la prestación de manera independiente y autónoma en esa prestación, en ese suministro. Pero, sin embargo, en un momento determinado deciden crear una UTE y la única oferta que ustedes reciben es a través de la UTE. En vez de tener dos, tres empresas, cuatro empresas, van a tener una UTE o van a tener dos UTEs. Perdón. A ver, ahora me sitúo. Pues ese va a ser el supuesto del que estamos hablando. Es decir, no vamos a hablar de pequeñas empresas, sino empresas grandes, grandes multinacionales, grandes empresas de potencia, capacidad económica, que lo muy determinado deciden ir de la mano y constituir una UTE. Lógicamente, la UTE va a presentar una única oferta o va a haber menos ofertas y va a ser las condiciones más beneficiosas para ellas. Es decir, la baja va a ser mínima y con lo que supone para su maximización del beneficio al respecto. Estos son los cuatro supuestos típicos que solemos encontrar en nuestros expedientes. No significa, como les digo, que sean los únicos, pero, como verán en los ejemplos que vamos a ver en la última parte de la charla, son los que más se suelen presentar. Una vez que tenemos claro los cuatro supuestos de estas manipulaciones, vamos a hacer una salvaguardia, que es el conocimiento de la Administración pública. Nosotros vamos a presuponer en todos los expedientes que la Administración no conoce y, mucho menos, no participa, no impulsa o no facilita esa colusión, esa manipulación. en primer lugar, porque en ese caso es posible que incluso la Administración propiamente dicha pudiese tener algún tipo de responsabilidad administrativa e incluso penal. Nosotros, la verdad es que la experiencia que tenemos hasta ahora han sido muy, muy pocos los casos en los cuales hemos podido detectar una participación de la Administración que pudiese incurrir en un tipo penal. Cuando ha sido así, estemos obligados a transmitirlo a la Fiscalía Ante Corrupción. Lo normal es que, a lo mejor, la Administración pueda conocer o pueda, de manera indirecta, conocer. Eso no implica para que la inflación por las empresas no sea ilícita y pueda ser sancionada. Lo único que, en la resolución, vamos a reprobar, por así decirlo, ese papel y algún expediente ya ha sido así, confirmado por la jurisprudencia, en el cual, por ejemplo, había comunidades autónomas, había organismos, empresas públicas, en los cuales se entraban a la mesa y decían por el bien de la comunidad, por el bien del sector, del mercado, vamos a facilitar esta licitación que haya trabajo para todos. Pues, públicamente, se le ha reprobado esa implicación. Pero, en ningún momento, claro, podemos tener capacidad para sancionar a la propia Administración pública desde la Administración. Pero vamos a partir en que todo tipo de inflaciones no son conocidas y, mucho menos, impulsadas por parte de la Administración. Una vez hecha esa salvaguardia, vamos a ver los principales tipos de indicios de inflación que ustedes, a lo largo de su vida diaria, pueden encontrar en el desarrollo de la contratación Administrativa. Es, a su vez, una lista que no es cerrada, lógicamente, pero por criterios de eficacia y de tiempo, pues tengo que limitarme un poco a los más habituales. Pero ya les comentaré posteriormente que hay algunos que se están apareciendo más recientemente y que, en un momento determinado, también pueden ser incluidos. de estos indicios, uno de los más habituales, los que pueden presentarse en procedimientos, sobre todo, abiertos, antiguos concursos, subastas, el mismo adjudicatario. Ustedes intentan abrir la licitación, intentan que sea una licitación que tenga criterios abiertos, que haya varias empresas que puedan presentar, que tengan capacidad para presentarse y ganar la adjudicación y, sin embargo, siempre es el mismo adjudicatario. Siempre, no hay ninguna manera posible de que no cambie el adjudicatario. Y ustedes, ya les digo, nosotros todos sabemos, yo también trabajé en contratación, todos sabemos que, a veces, el órgano adjudicatario está o cautivo por sus problemas con los softwares y demás, licencias y demás, y, a veces, es más costoso cambiar de licitador que no continuar con el mismo. Pero, sin embargo, en este caso, en este tipo de licitaciones, queremos cambiar, queremos, porque prevemos que puede haber un adjudicatario distinto, que puede ser más eficaz y más interesante y, sin embargo, nunca conseguimos que sea distinto al que viene siendo habitual. Pues eso puede ser un supuesto en el cual las partes se han repartido, el mercado, se han repartido esa licitación para que esa empresa sea la que vaya a ganar y, posteriormente, entre ellos, compensarse. Esa compensación es muy diversa, a veces es económica, a veces se compensan entre ellos los beneficios que están obteniendo artificialmente, hacen una licitación previa secreta entre ellos y la diferencia entre esa adjudicación y la adjudicación que se va a hacer oficial se compensa a través de dinero. O bien la compensación puede ser a través de la subcontratación encubierta, es decir, pues yo, el objeto del contrato te voy a repartir una parte para ti o una parte para mí. O bien va a ser compensada en otras licitaciones, ¿vale?, en las que yo gano este, tú ganas el otro, ¿vale? Pero es posible que esa situación en la cual una misma empresa sigue siendo el único adjudicatario puede estar debido a esto, otras veces será por la inercia del mercado, ¿entiendes? Es decir, este tipo de indicios son presunciones, esto si no es con una inspección, con un expediente en el cual nosotros tengamos que ir a visitar las empresas, ver los directivos, ver los correos, los teléfonos, es muy difícil acreditar las infracciones, ¿eh? Es una salvaguarda que tienen que tener muy claro, es decir, ustedes pueden tener un indicio, una sospecha que a veces puede estar confirmada y acreditada, otras veces puede ser confirmada y no acreditada o otras veces únicamente es el desarrollo lícito del mercado, ¿vale? Pero no siempre tienen por qué responder a una concertación entre las empresas. Habitualmente, a veces, nuestra experiencia es que cuando se dan varios de estos indicios es posible que haya algo detrás, otra cosa es que lo podamos acreditar y confirmar. Sin una, sin un expediente sancionador con el que nosotros vayamos y nos impliquemos inspeccionando y viajando es imposible. O sea, ustedes ya les digo que van a tener algún tipo de indicio, sospecha, pero no más allá. Únicamente es con un expediente sancionador que nuestro consejo lo confirme el que se pueda confirmar esa licitación. Por eso es porque nosotros necesitamos de su primera información para poder empezar a trabajar porque nosotros no podemos agrupar, no podemos filtrar, por así decirlo, todas las licitaciones públicas que hay en los 8.000 órganos de votación en España, pero, sin embargo, ustedes no van a ir más allá, pero nosotros sí que podemos ir más allá y poder confirmar la licitación. Por eso estamos aquí hoy para, entre nosotros, facilitar nuestro trabajo. La segunda de los indicios, el reparto de ofertas competitivas. Con esto me referiría a los supuestos en los cuales, en una licitación, dentro de una licitación, porque hay varias modalidades, bueno, hay los lotes o licitaciones similares en el mismo órgano, las empresas presentan ofertas que son diametralmente diferentes en tanto a sus condiciones de una parte a otra, es decir, de un lote a otro. Es decir, una empresa presenta un precio unitario a un precio muy competitivo en un lote, en una licitación, y en el segundo semestre o en otro lote de esa licitación una oferta anormalmente diferente a la anterior, sin unas razones que lo justifiquen. ¿Vale? Es decir, pues, esto hay cosas de transporte, hay una situación en la cual me exige un gasto extraordinario, es decir, no hay una excepción muy solvente en la cual la empresa únicamente hay una oferta competitiva en una parte de la licitación y no en otra o en otras. ¿Vale? Solo presenta una que puede ser en la cual él tiene esa adjudicación previa mientras que en el resto va a presentar ofertas de acompañamiento, ofertas no competitivas. ¿Vale? Renuncia de licitadores habituales. Esto, con esto me refiero al supuesto en el cual licitadores que venían siendo habituales, que están cogiendo información, se están recabando información, valorando, preguntando qué tipo de criterios técnicos se necesitan, dudas que puedan tener sobre los pliegos técnicos y demás, en un momento determinado no participa. En un momento determinado se retira de la licitación si tampoco es una explicación solvente. Es decir, hemos entrado en un curso de acreedores, nos han fusionado, nos han adquirido, han cambiado los jefes. Es decir, las empresas es muy costoso el estudiar una licitación y mucho más presentarla, estudiarla, presentarla, analizarla y realizarla. Entonces, el que una empresa en un momento determinado renuncie es posible porque sea debido a que en un momento determinado las empresas se hayan puesto en una reunión, se hayan puesto de acuerdo y decimos, mira, vamos a repartirnos el mercado, esa licitación o ese cliente. Y entonces, esa empresa había presentado una licitación muy competitiva y en un momento determinado no se presenta porque a lo mejor a ella la han adjudicado otro cliente o otra zona geográfica. Entonces, para no poner en peligro ese reparto pues renuncia a la licitación que habitualmente había sido habitual en él, en ese licitador. La siguiente de los supuestos. Es un supuesto quizás un poquito más complejo de detectar en su día a día de la licitación con la complejidad de la materia, con la complejidad de plazos, de tiempos y demás, es muy difícil a veces que ustedes puedan darse cuenta de que hay una rotación de adjudicatarios en una licitación. Es decir, una licitación que vienen realizando habitualmente cada año. Pues imagínense que ustedes pueden identificar las dos, tres empresas que pueden hacer esa licitación y ven perfectamente recordar que un año gana una, otro gana un año otra y así. Hay una rotación entre ellas. Nosotros, las veces en las que hemos detectado ese tipo de rotaciones es cuando hemos requerido información a un organismo público para cooperar en nuestras investigaciones en la cual ellos al recabar información han dicho pues es verdad que al recabar información de hace diez años a quién hemos adjudicado y en qué condiciones hemos adjudicado este contrato nos hemos dado cuenta que había una rotación evidente entre ellos. Es decir, un año uno, otro otro, uno, 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 Es decir, entre ellos iban rotando en cuanto a la adjudicataria de esa licitación. Utes injustificadas. Eso es un poquito lo que he comentado anteriormente. Estos supuestos que hemos sancionado, hemos investigado y sancionado, ya les comento, eran supuestos obvios, supuestos que no estaban justificados. Imagínense mercados, lo que he comentado anteriormente, que son dos, tres empresas muy potentes, muy grandes y, guinaventemente, van en un lote. Los pites que hemos sancionado pues eran supuestos en los cuales había, por ejemplo, imagínense, dos, tres consultoras o dos, tres empresas que en ese mercado eran las únicas que podían prestar el servicio en un momento determinado deciden ir en una UTE. Lógicamente, nosotros vamos a inspección, recabamos la información a los empresarios, les vemos el teléfono, los correos electrónicos y ahí es cuando ellos se reúnen y dicen, oye, que esto cada vez da menos margen, que aquí la grada de precios es que implica una subasta, antigua subasta, un abierto por precio, esto baja mucho nuestros márgenes, es mejor que hagamos una UTE, compartimos costes al máximo precio. ¿Vale? Esto es muy fácil también de realizar, a veces difícil de acreditar y ya les digo que es únicamente con una inspección y con suerte también las veces en las que podemos acreditar que efectivamente las UTEs pueden ser ilícitas. Pero desde luego estoy convencido que con su experiencia pueden detectar en un supuesto concreto anomalías o sospechas de que en un momento determinado varias empresas pueden presentar una única oferta o varias ofertas constituyendo UTEs cuando anteriormente no había sido así. El siguiente de los supuestos, subcontratación entre licitadores, otra salvaguarda, la subcontratación es lícita, la ley de los contratos, el texto refundido lo reconoce, ustedes tienen que cumplir una serie de requisitos, hablo de memoria, no me sé la ley de contratos como ustedes, si no recono mal tienen que ponerlo el porcentaje en la ley de contratos, tienen que dar un visto bueno, deben dar su autorización, pero hay veces en que esa subcontratación como les he comentado anteriormente es un mecanismo de compensación entre ellos y esa subcontratación a veces es no conocida. Imagínense, ustedes piensan que pueden conocer todo tipo de subcontratación pero las empresas suelen ser más listas en el sentido que ellos son los expertos en prestar el servicio, en suministrar ese bien y es fácil para ellas el poder ocultar esa subcontratación y dar una apariencia de que la empresa está facilitando, está entregando todo ese suministro cuando en el fondo ese bien está siendo fabricado por varias de ellas y luego se pone la pegatina o la banda de la empresa que es la adjudicataria y ustedes piensan que esa empresa es la que está ofreciendo todo pero realmente las condiciones están siendo subcontratadas compensadas entre ellas. A veces la subcontratación también es conocida y a veces en la charla que dimos en la junta consultiva me decía una compañera pues es que tenemos un contrato que siempre es adjudicado y al cabo de unos meses se cede una parte del contrato a un competidor que había participado en la licitación pública. Pues ese tipo de cesiones de clientes de parte de la ejecución del contrato también puede ser indicio de una posible manipulación concertación entre las empresas. Veo que no hay preguntas no sé si está todo claro si están dormidos yo la verdad es que tengo que reconocer que admiro el que un lunes por la mañana para comenzar la semana nos metamos en materia de contratación y sean capaces de aquí estar aguantando estas charlas. Yo intento hacerlo de manera más dinámica y por eso digo que si no me han terminado tienen alguna duda han visto sospechas han visto este tipo de indicios pues sin ningún problema lo comentamos. Renuncia a licitadores esto es un poquito lo que habíamos comentado anteriormente ¿vale? Licitadores que antes se presentaban y en un momento determinado pues renuncian habitualmente a eso. A veces en procedimientos de adjudicación por ejemplo en los negociados en los que a ustedes únicamente con que la empresa mande el papelito renunciando a la licitación les vale para salvar por así decirlo la fiscalización previa es suficiente pero para ellos para los miembros del cártel las empresas es una forma fácil en que una empresa pues renuncia a la licitación para poner en práctica ese reparto es un reparto es una licitación por así decirlo que es un negociado entonces a ellos no hace falta que completen su oferta económica su presupuesto únicamente es suficiente con que presenten la renuncia a presentarse en la licitación es suficiente pero ese tipo de prácticas en las que se están repitiendo constantemente pues es cuanto menos sospechoso porque esa empresa no le compensa y únicamente me manda la renuncia a presentarse en la formar parte de la licitación que puede ser un síntoma de que hay algo detrás entre ellos mismos errores la misma estructura de la oferta aquí vamos ya a indicios más evidentes a veces más incautos por parte de las empresas me estoy refiriendo a los supuestos por ejemplo en los cuales ustedes reciben la oferta económica y claramente pueden ver que la mancha de tóner que sale cuando imprimimos un papel la tienen las tres ofertas de tres empresas distintas o la persona que completa a mano la oferta es la misma porque la letra evidentemente es la misma la que ha presentado las tres ofertas de las tres empresas en un negociado o cuando vamos a un abierto las tres que se presentan o hay errores de faltas gramaticales de faltas gramaticales de la persona que la ha escrito pues no ha puesto acentos o ha puesto un error en error gramático gramatical y se repiten en las ofertas que ustedes van abriendo y joder pues esta oferta parece que la ha hecho la misma persona incurre en los mismos errores pues eso es bastante bastante evidente aquí ya no hay sospechas que puede ser o no que hay una manipulación y que efectivamente o bien uno ha redactado todas como ha sido el supuesto que veremos a continuación de un expediente que tuvimos o bien directamente entre ellos se han repartido para que la persona presente o rellene cumplimente para evitar errores que pueden realizarse a la hora de configurar la oferta de las empresas el siguiente de los errores es la misma persona varias ofertas eso es otro de los indicios también bastante a veces sospechoso evidente o flagrante o flagrante como puedan llamarlo de que hay una alteración cuanto menos de la independencia de las empresas entonces tienen que tener en cuenta que las empresas son autónomas independientes que esto es estamos tratando temas que las empresas luego cuando tenemos expedientes alegan confidencialidad que son secretos comerciales de las empresas que no pueden ser revelados entonces si una persona presenta la oferta suya y la de sus competidores pues algo raro está pasando las empresas no suelen tener ese tipo de colegueos si no hay algo detrás ¿vale? o bien es el presidente de la asociación de turno o el presidente del grupo de trabajo de turno el que presente la oferta de todas las empresas del gremio de la asociación y demás pues es sospechoso ¿vale? las veces que hemos tenido a veces supuestos era porque esa persona era la que se encargaba de antes de presentar los sobres comprobar que efectivamente las ofertas estaban bien cumplimentadas y presentaban los precios y las condiciones que previamente se habían establecido para poner garantizar por así decirlo el reparto o la manipulación que se había acordado ¿vale? entonces a veces se responde a eso otras veces a lo mejor pues son economías de escala pero ya les digo que y una persona dice oye mira venga pues presentalo por mí y tal no va a ser lo habitual ¿vale? lo general va a ser en que haya algún tipo de cosa rara entre ellas diferencias significativas de ofertas entre el adjudicatario y el resto con esto me refiero a la situación en la cual únicamente es el adjudicatario el que hace una baja mínima ¿vale? mínima es pues un 1% un 2% del precio máximo de licitación mientras que el resto las 2, 3 o 4 empresas que han participado van al precio máximo hacen bajas prácticamente sin 0% es decir hay una diferencia entre empresas similares que tienen costes similares que deberían de tener ofertas diferentes o al menos sin un patrón que fuese claramente significativo pues únicamente la que gana la que va a ganar tiene una baja pequeñita y el resto prácticamente baja a 0 ¿vale? una baja similar o incluso un mismo precio como veremos ¿no? eso es la diferencia significativa es decir todos están en el entorno a un 0% o un 0,5 o un 1% y la que gana un 2% o un 3% ¿vale? y hay cuatro empresas y únicamente ya digo que hay similitud entre las tres que no ganan con la que gana ¿vale? referencia a la existencia de acuerdos otro indicio claramente ingenuo pero a veces es posible que ustedes con la experiencia y la diversidad de experiencias que tengan pues es posible que puedan tener conocimiento del mismo es decir es en el que el supuesto en el que la persona que está preguntando por los pliegos en el que le presentan las ofertas y demás pues dice no es que en el mercado hay un pacto de caballeros hay distintos términos que nosotros cuando hacemos las inspecciones son los primeros que filtramos para detectar ese tipo de prácticas ¿no? pues pacto de caballeros status quo una entente cordial además son bastante originales en los nombres ¿no? nos llevamos bien entre nosotros intentamos no entrar en guerras de precios intentamos no no hacernos pupa y tal además son un concepto ya os digo que son muy evidentes pues incluso a veces con la cordialidad la confianza que puedan tener con ustedes en el día a día pues incluso a lo mejor les pueden comunicar no es que esto bueno nosotros hablamos en principio nosotros bueno intentamos tener todos trabajo la crisis y demás y por así decirlo intentamos que cada uno tenga una parte o que cada uno tenga un poco de trabajo ¿no? tenemos el mercado un poquito repartido para que todos tengamos pues ese tipo de referencias es las que estamos pidiendo que por lo menos ustedes tengan la sospecha de que oye esto que es raro ¿no? es decir que a lo mejor antes lo podían ver con cierta no sé familiaridad pues no es tan tan sencillo y puede ser significativo de que realmente están repartiendose o están manipulando su solicitación idénticas ofertas económicas es un supuesto más más difícil no es tan habitual pero bueno a veces en expediente como vemos aquí esto está copiado de un expediente que es la parte pública del expediente por eso lo estoy poniendo en el cual las empresas había cinco lotes ganan cinco empresas distintas y clavan el precio como ven en pesetas es ya de hace unos años pero lógicamente también se pueden imaginar que sea el precio máximo ¿vale? entonces directamente entre ellas no hubo ningún tipo de competencia ellas no ellas las cinco podrían perfectamente ser adjudicatarias de los cinco lotes o incluso por lo menos más de uno y directamente lo que hicieron fue pues eso cada uno a un lote al precio máximo ¿vale? entonces el que las empresas claven al céntimo que a veces eso sí que se ve al céntimo la oferta económica en cada una de ellas en el único lote en que se presentan pues hombre es sospechoso ¿vale? no es justificable a veces sí que hay con el tema de las fórmulas económicas hemos tenido una charla en la cual un compañero nos decía que determinadas fórmulas económicas determinados criterios de adjudicación pueden propiciar este tipo de situaciones pero no es lo habitual ¿vale? no es lo habitual una vez que hemos visto los indicios vamos ya a ver tres ejemplos ejemplos en los cuales ha habido una presencia fuerte de manipulación de un cliente público de una administración pública nuestros expedientes lo normal es que sean mixtos vaya haya clientes privados empresas privadas que sean repartidas también pero también haya clientes públicos en el cual un ministerio un organismo y demás y son parte de la manipulación global es decir un ministerio es un árbol del bosque en el que el bosque es repartido ¿vale? es compartido por las empresas pero hay veces en los cuales los ejemplos los expedientes tienen una presencia de clientes públicos muy fuerte es decir la manipulación de la administración pública es una parte es una parte muy importante o incluso la única ¿no? entonces son ejemplos que hemos sacado de nuestra experiencia que tenemos en los cuales la manipulación se va a producir en tres expedientes distintos por la forma de adjudicación ¿vale? abiertos negociados acuerdos marco también les comentaré que luego también incluso tenemos menores pero sin embargo también la resolución no es firme y no es pública estará hasta a punto de salir el primero de los supuestos es el sobres de papel es un expediente que sancionamos en el año 2011 en el cual las empresas de sobres de papel se habían repartido desde el año 80 todas las licitaciones públicas que licitaba el Ministerio de Interior y posteriormente las comunidades autónomas que llevan los procesos autonómicos de elecciones autonómicas y demás todo el suministro de sobres electorales que se hacía en nuestro país para las elecciones entonces tenían tres o cuatro empresas que podían prestar perfectamente de manera independiente esas adjudicaciones esas licitaciones y sin embargo llevaban un reparto el reparto era muy diverso y variado es decir a veces ganaba solo una y luego subcontrataba a veces había rotación a veces había reparto es decir porque eso a veces se cansa y entonces para también no repetir el esquema pues decían pues mira yo me quedo con Cataluña o yo me quedo con un porcentaje del Ministerio Interior y me lo subcontratas lógicamente la subcontratación era no conocida por el órgano de contratación porque un sobre hacer un sobre una hoja de papel es muy fácil fabricar y es muy fácil de detectar es muy difícil de detectar que ha sido fabricada por empresas distintas entonces ellos se repartían a veces la subcontratación este esquema era tan lucrativo que se trasladó a la fabricación de sobres preimpresos ¿qué eran los sobres preimpresos? pues todos los sobres que recibíamos en los 80 y los 90 de todas las empresas seguros bancos eléctricas energéticas ministerios los órganos públicos y demás que nos notificaban los extractos cartas y demás pues todo ese tipo de sobres también eran repartidos había un listado de 300 empresas que eran repartidos entre cuatro de las empresas cada uno tenía un código y era repartido entre ellas lógicamente esto era tremendamente complicado de detectar incluso los organismos no habían tenido sospechas de esa manipulación fue a través de un programa que tenemos de clemencia en el cual una de las empresas aporta indicios a cambio de una exoneración de la multa la que pudimos ir de inspección pudimos ir a los domicilios de los directivos donde tenían los faxes sin carátula usando códigos numéricos en los cuales ellos a través de esos faxes se mandaban las ofertas económicas de cada uno de ellos para sumar los márgenes correspondientes y diferenciar las ofertas es decir el que iba a ser el adjudicatario tenía que presentar la oferta más competitiva y luego el otro presentaba un incremento sobre esos precios unitarios de un 1% un 1,5% y un 2% cada una de ellas respectivamente y esto lo hacían a través de una manera muy sofisticada es decir eran faxes sin carátula no podías identificar de empresa A a B sino que era de empresa 1.1 a 1.2 entonces estuvimos a la inspección y porque sabíamos que eso significaba porque si no vas a una empresa ves un fax y se pone de 1.1 a 1.2 y no puedes así a otro pronto identificar que eso responde que efectivamente eran competidores pasándose las ofertas que iban a presentar a la licenciación pública bueno entonces en este expediente eran expedientes abiertos que pudimos detectar y sancionar ya le digo una manipulación de las principales licenciaciones públicas en casi 30 años que hubo de licenciaciones públicas y aquí también tuvimos la suerte nuestros expedientes otro tema que no he comentado es que nosotros la tramitación del expediente dura 18 meses desde que se incoa hasta que se puede sancionar y la fase previa a la que vamos a investigar ese indicio puede durar a veces seis meses incluso a veces más con esto que les quiero decir que ustedes cuando nos faltan un indicio en ningún momento va a tener una repercusión inmediata para su licenciación en ningún momento no podemos suspender no podemos paralizar no van a tener una repercusión inmediata ¿por qué? porque ustedes mandan un indicio una sospecha pero que no tiene por qué ser anticompetitivo ilícito tenemos que confirmarlo investigarlo y sancionarlo con una investigación y una resolución que sea firme administrativamente eso lleva un tiempo con lo que ustedes por así decirlo van a continuar con la licitación sin ningún tipo de suspensión y únicamente es en el medio plazo cuando pueden ver en la prensa normalmente nosotros les comunicamos las resoluciones en las cuales han colaborado aportando información o en los requerimientos de información que hacemos en los cuales pueden ver que efectivamente hay diferencias y como nos pasó en el interior aquí hubo unas elecciones generales este año por ejemplo hubiese sido muy bueno para haber investigado porque veríamos las diferencias en el que el ministerio del interior convocó unas elecciones generales cuando ya habíamos hecho la inspección y estábamos a punto de sacar la resolución entonces cuando recabamos esa información de la licitación pública pues dijeron pues es la primera vez que la baja del adjudicatario va a un 20% casi del precio que venía siendo la media de la baja en 20 años o en 30 años o es la primera vez que se presentan tres ofertas que cualquiera de ellas podía ser la adjudicataria del contrato entonces ustedes van a tener por así decirlo los beneficios en el medio plazo si es que finalmente se confirma pero por así decirlo no van a tener ningún inconveniente o sea no vas a suspender no vamos a paralizar o sea en ese aspecto quitarles el miedo incluso no tiene por qué aparecer por así decirlo porque pueden hacerlo de manera anónima como hemos facilitado y únicamente van a poder recibir los beneficios en el medio plazo de cuando podemos sancionar efectivamente que esos indicios respondían a una colusión entre las empresas rápidamente voy a otro expediente que era mixto en el sentido en que había por una parte abiertos y negociados asfaltos de Cantabria eran todas las obras licitadas en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria bien por la imputación que era la competencia para asfaltar las obras carreteras que iban más allá de términos municipales diferentes y las obras de reparación mantenimiento del asfaltado en que convocaban los ayuntamientos las pedanías y demás de esa comunidad autónoma entonces por importe unas iban abierto y otras iban a negociado que es lo que pasaba que con abierto los criterios de clasificación de solvencia y demás eran mayores entonces había empresas que se llamaban el G4 que eran las únicas que podían presentarse cumplir la solvencia la clasificación y presentarse a esas obras de mayor importe y ellas tenían sus repartos tenían sus reuniones previas una vez al año y una vez en cada semestre a principios de año y a mediados de año en el cual decían vamos a repartirnos pues venga ellos sabían qué hora se iban a licitar pues se iban a licitar la obra del mantenimiento de esta carretera de la construcción de esta otra tal pues mira por zona de influencia también por cercanía a sus fábricas pues se la repartían y luego posteriormente había dado otra reunión de control en la cual evaluaban el cumplimiento del control porque esto ya les digo las empresas a veces les cuesta mucho cooperar entre ellas y no se fían unas de ellas entonces es necesario que haya un control una supervisión de un tercero que a veces puede ser el presidente de la asociación o un presidente o un autónomo o perdón un autónomo una persona independiente pues era un auditor un controlador lo que sea para que efectivamente entre ellas se fíen porque son hasta entonces habían sido competidores enemigos y ahora van a concertar entonces no se fían este me la juega pues exigía esa labor de supervisión para que entre ellos se fíase ¿no? y luego cuando íbamos a los negociados en las cuales las empresas más pequeñitas podían también ser adjudicatarias pues ellos les incluían oye que sepas que tenemos establecido en esta comunidad autónoma si quieres tú quedarte con tu comunidad con tu término municipal tienes que presentar ofertas en esas condiciones ¿vale? y podemos presentar ofertas de acompañamiento si no 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 te pones en común o no accedes a cooperar con nosotros no solo no te vas a quedar con tus obras sino que te vamos a expulsar del mercado ¿vale? y vamos a vamos a perseguir una estrategia agresiva para expulsarte del mercado y efectivamente lo que conducía es que había un reparto de las obras de abierto y el negociado mediante ofertas de acompañamiento ¿vale? ellos tenían en esa inspección recuerdo que los directivos eran estaban muy informados en este aspecto y no tenían ningún tipo de rastro de este tipo de repartos sin embargo el pobre administrativo auxiliar que era el que redactaba físicamente completaba la oferta económica era el que recibía los correos o era el que completaba la oferta de sus competidores entonces claro cuando vas a una inspección a una empresa y ves la oferta económica suya y a continuación la oferta económica los panfletos de otras empresas competidoras pues pudimos acreditar con correos que se remitían entre ellos con esas ofertas que efectivamente tenían esos esquemas de reparto y aquí ya les digo eran abiertos y procedimientos negociados en los que se acompañaban para que la empresa que tenía asignado previamente ese cliente fuera que lo ganase otro ejemplo construcciones modulares este expediente fue el último en 2015 en el que únicamente había una manipulación de licencias públicas era la adquisición y suministro de todo tipo de ese tipo de construcciones que hasta hace unos años era muy habitual para todo tipo de ampliaciones educativas por desgracia había un boom en la educación no les daba tiempo a las comunidades autónomas a licitar obras entonces compraban barracones para que las clases fuesen en barracones entonces las principales empresas en una zona geográfica que era muy muy potente en ese tipo de suministros pues tenían repartido ese mercado aquí la peculiaridad era que había un acuerdo marco en el cual había todos los colegios todos los institutos venían posteriormente y previamente hacían un acuerdo marco a ver qué empresas podrían estar capacitadas para luego presentar una oferta competitiva en las distintas licitaciones entonces ellos controlaban y en un momento determinado de las dos o tres empresas que venían siendo las habituales se presentan dos de fuera dos ajenas por así decirlo ¿vale? de estas dos ajenas que son seleccionadas porque lógicamente son más competitivas las condiciones que las que habían presentado anteriormente hay una reunión en las cuales los que formaban parte de ese reparto las invitan ¿no? las dicen que sepáis que esto lo teníamos repartido y vosotros lo habéis venido fuera entonces podéis poner en peligro este reparto tenéis dos alternativas igual que en asfaltos o formar parte del reparto y crear una parte proporcional y quedaros con algo o bien no solo no ganar nada sino incluso vamos a tener una estrategia agresiva con vosotros en vuestro mercado clientes habituales clientes tradicionales una se avino a este reparto y efectivamente presentó una oferta muy competitiva para ser seleccionado en la primera parte del acuerdo marco pero luego únicamente ganó tres o cuatro de las tres o cuatro licitaciones de las cincuenta que se licitaron cada año la que no la que no participó ganó alguna licitación en esa en las que se construyeron pero en yo creo que fueron en tres años porque esto fue un expediente que llevamos que analizamos como cuatro años desde el dos mil diez hasta el dos mil catorce quebró o sea estaban con cursos acreedores ¿vale? que efectivamente ellos respondieron a esa amenaza y a esta empresa la expulsaron de su zona de influencia es decir las empresas cuando hacen una estrategia agresiva implican en pérdidas pero si entre ellas se reparten el coste de esa pérdida pues lógicamente es mucho más factible de mantener sin embargo para una empresa pequeñita que la empiezan a robar clientes porque presentan ofertas agresivas a sus clientes pues no puede aguantar ese ritmo si no es una empresa potente con mucha tesorería que pueda aguantarlo pues no aguanta tres ejemplos de tres prácticas diversas en las cuales había abiertos los negociados luego únicamente abiertos y acuerdos marco también estamos sancionando expedientes que van con menores ¿vale? todavía no están firmes no puedo hablar de ellos porque todavía el consejo nuestro no lo ha publicado pero que sepan ustedes que también los repartos se pueden hacer a través de menores si por lo que sea el mercado en concreto se suele licitar con menores pues las empresas implican un trabajo mucho más arduo y difícil de colaboración y de control pero también se reparten las licitaciones y se acompañan en menores ¿vale? es decir porque a veces los ministerios o los organismos de turno piden más de una más de una oferta piden tres cuatro incluso cinco ¿no? ¿qué es lo que pasa? pues que ellos probablemente se han reunido oye mira que tal acompáñame necesito que me presentes una oferta te pongas en acuerdo con esa tal y me presentes la oferta a este este organismo público para tener que este tenga tres ofertas o cuatro presupuestos diferentes ¿vale? pero sabiendo que él era el que se iba a adjudicar ¿no? esto lo hemos contemplado y bueno pues está pendiente de resolución es posible que si venimos aquí otro año a lo mejor el próximo año o dos años pues podamos hablar de un expediente también en el que hay una manipulación en contratos menores es más complicado y es por lo tanto menos habitual ¿qué es lo que pasa si ustedes lo detectan? voy ahora a repartir unas hojitas ¿vale? en el cual hay un resumen de lo que hemos hablado y este tipo de correos el buzón de colaboración es una herramienta que hemos implementado para los ciudadanos ¿vale? ciudadanos que muchas veces pues son expulsados de las empresas víctimas de un ERE o son clientes que les han quebrado las empresas en el cual no quieren aparecer por amenazas represalias y mandan información a través de la función de colaboración no obstante lo hemos abierto también para las charlas que damos a funcionarios públicos pues porque a veces vemos que el funcionario no es respaldado a la hora de presentar esos indicios lo dejo ahí como una vía más de colaboración lo normal es que si la unidad pues por así decirlo acepta el mandarnos este indicio esta sospecha lo haga a través de uno de los correos o bien la DC de unidad de apoyo o bien el correo DC-CNMC pero lo normal va a ser a través de la DC punto unidad de apoyo que es el correo que les voy a dejar en estas hojitas que les voy a dejar en sus sitios para que tengan de referencia en el supuesto que en un futuro puedan ver algún tipo de indicios como este que estoy seguro que alguno de ustedes ha visto algo de esto en toda su vida en carrera administrativa parecido o similar o si no muy similar y bueno pues esto es todo lo que bueno la inspección es por supuesto lo que les comentaba son inspecciones son sucesos que si indicios que sin inspección va a ser muy difícil de sancionar ustedes únicamente van a tener un rumor una sospecha o un indicio y que también pueden lo que puede haber la administración pública lo que puede hacer es reclamar daños y perjuicios cuando tenemos una infracción firme en vía administrativa la ley hay una nueva transposición de la ley de daños y perjuicios que permite a la víctima por así decirlo con esa resolución reclamar al juez de la mercantil daños y perjuicios y hay expedientes firmes ya en estos expedientes que les ha abierto el Ministerio del Interior y los ayuntamientos de Cantabria que pueden ir al juez de la mercantil y reclamar daños y perjuicios por el detrimento que han sufrido en sus presupuestos durante todo este año por la asistencia de un cartel entre las empresas que licitaban nosotros siempre intentamos reflejar los efectos económicos de esas prácticas para que el que pueda reclamar lo pueda tener más fácil a la hora de demostrar que ha sufrido un daño la cuantía de ese daño y por tanto reclamarlo y muy bien eso es todo lo que les quería comentar gracias por su atención y si tienen alguna duda pues estaré encantado si no es muy difícil por favor de contestar aquí tenemos dos preguntas aquí el caballero de tema de organización interna yo por desgracia no voy a poder entrar en organización interna pero vamos gustosamente le contestaré a otro tipo de preguntas dígame sí dígame dígame aunque yo creo que debería insisto en que alguien debería hacer algo pero bueno me va a ser interesante en cuanto a las a las digamos a las cosas que pueden ocurrir en la contratación pero a nosotros o al menos a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es en el caso de que nosotros hagamos convenios con el medio propio Traxa o Traxatec hay parte de esas de esas actividades que sus contratan entonces no he oído absolutamente nada y yo tendría de esos miles de preguntas y no es una cuestión interna es una cuestión de digamos quizá objeto de su competencia es en el caso de que se hagan convenios de colaboración con medios propios esos medios propios en ciertas ocasiones pues subcontratan cosas a mí se me ocurrieran muchas preguntas en el pliego de condiciones hay que tener en cuenta qué actividades se pueden subcontratar y qué actividades no se pueden subcontratar me gustaría que me dijeran cuáles son las que se pueden y las que no se pueden subcontratar si Traxa si Traxa subcontrata alguna actividad tienen que ser ellos los que justifiquen el por qué han seleccionado esas 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 actividades las tenemos que justificar nosotros qué criterios los criterios para seleccionar a esos a esas subcontrataciones son nuestros de la administración o son de Traxa es decir a mí lo que realmente es ahora mismo lo que me preocupa porque a mí se me preocupa la objeción que me pone desde la administración es cómo gestionar las subcontrataciones que se hagan en el caso de que nosotros hagamos un convenio de no sé cómo se llama el color de Traxa ¿cómo se llama eso? unas encomiendas de gestiones porque en esas encomiendas de gestiones hay también subcontrataciones y quizá no tenemos las normas claras de sobre cómo hay que actuar en esos casos es un convenio de colaboración y sus contrataciones dentro del convenio que tenemos con Traxa ¿sí? sí vale creo que esa pregunta en realidad es más para mí eh la pregunta de publicitar es por qué ha seleccionado a esa empresa o a esa 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 a ver yo no soy una experta en medios propios ni en encomiendas de gestión pero creo que sí que cabe la subcontratación en general seguro que la que la abogacía del Estado esto se lo sabe mucho mejor que yo pero la subcontratación cabe creo que también tiene ciertos límites y que en algún momento se ha pronunciado la junta consultiva de contratación incluso los tribunales la junta consultiva creo que es un 50% el máximo pero perdona un momentito que sí sí por lo que decías ahora en las en las instrucciones que hay sobre la cesión ilegal de trabajadores salió una segunda reforma de esas instrucciones en las que se obliga en el encargo a Traxa o a Traxatecu al medio propio que sea que indique cuáles son las partes de la subcontratación en qué van a hacer la subcontratación cuál es el límite y eso lo tienen que comunicar a vosotros nada más perdón no pues básicamente eso que que cabe la subcontratación y que hay límites y luego en relación con la charla de Sergio yo creo que los medios propios en sí mismos también pueden ser víctimas de bit rigging con cierta facilidad igual que cualquier administración pública bueno no sería no sería habitual que el medio propio fuese que estuviese organizando una concertación entre las empresas porque en teoría no es competidor de las empresas independientes autónomas es decir yo hasta ahora la verdad es que no hemos visto nunca un expediente en el que el medio propio sea parte por así decirlo de un cárter entre las empresas del sector para manipular porque ese propio cliente afectado por así decirlo es un síntoma yo creo con mi por así decirlo poca experiencia en ese tipo de cuestiones que su contrato es indicativo de que perfectamente ese objeto podía ser llevado al mercado porque en el fondo se está licitando una parte importante entonces es un síntoma de que realmente esto se está saltando y podría saltarse y licitarse directamente pero desde luego en cuanto que esto sea un síntoma de una colusión no me ha aparecido nunca me costaría mucho pensar que el propio medio propio la propia empresa pública fuese la que animase a un reparto es posible que fuese incluso víctima de ese reparto porque es un licitador más público como si fuese su caso en ministerio pero es posible que fuese más bien víctima que no otro Bueno quería haceros una pregunta sobre todo por el procedimiento que habéis dicho de sancionador que viene a tardarnos 18 meses imaginémonos que está en ejecución un contrato en el que vosotros ya llegáis a la conclusión de que ha habido algún tipo de de infracción de infracción entonces ¿eso afecta la ejecución del contrato de alguna manera o simplemente la sanción va por otro lugar? No afecta en absoluto es decir en el sentido que nosotros hasta que ya les digo en general desde que nos vaya a dar un indicio hasta que lo investigamos consideramos que es relevante para incubar un sancionador y sancionarlo van a ser mínimo 24 meses mínimo es decir si está en ejecución lo único que ustedes o bien pueden yo no sé qué condiciones tienen para renegociar ese contrato o en la próxima licitación que tengan en el futuro renegociar esas condiciones pero desde luego las condiciones que han tenido ya son ustedes los que pueden o bien ir por la vía judicial para reclamar daños y prejuicios por la ejecución excesivamente onerosa que están teniendo y cuando tengan que volver a licitarlo apurar y mejorar las condiciones porque sabían que se estaban siendo objeto de manipulación pero por así decirlo durante la vía del contrato pues eso ya es una cuestión que ustedes tendrán que valorar qué pueden hacer con esos licitadores pero normal es que hasta que no tengan la resolución firme que va a pasar valida de tiempo no van a poder tomar ningún tipo de medida ¿y la sanción implica previsiones para contratar con la administración? eso es un tema importante que se está ahora mismo negociando y se está empezando a implementar todavía no se está todavía no se está poniendo en práctica ¿vale? es una de las medidas que contempla la ley del 4915 creo que era la 4015 que modifica la ley del texto refundido en el sentido en que permite que una resolución firme inhabilite por así decirlo a esa empresa para contratar con la administración pública durante un plazo también está muy bien claro que o sea que yo creo la junta consultiva la que lo va a hacer y que que vigencia va a ser la provisión pero desde luego es una práctica o sea una sanción que está previsto que ya se está haciendo otras jurisdicciones y que es posible que junto a la pecuniaria va a implicar la provisión de contratar para la administración pública durante un periodo de tiempo que pueda ser establecido Muchas gracias ¿Alguna pregunta más? Bueno pues agradecer su tiempo el regalo que nos han dado de dos horas de su tiempo para el lunes por la mañana para hoy esos temas tan escabrosos ya les digo sin ningún tipo de problema estamos a su disposición tienen nuestros correos nuestras direcciones cualquier duda que puedan tener en carácter previo o carácter posterior saben dónde estamos y sin ningún problema les atenderemos gustosamente Muchas gracias Gracias